¡Café! ¡Café! Sí, café. Me encanta. El mejor de todos. ¡Café colombiano! Oigan, si quieren darme un poco de café, no me lo pondrían. Tu especialidad son los pasteles. La mía es el café. Carlos y Lily tienen una cafetería en Nueva York y quieren un pastel para celebrar sus cuatro años en el negocio. Ese grano es algo dulce. Es el mejor café que he tomado en mi vida. Sí. Es increíble. Gracias. Somos de la zona cafetalera de Colombia. Hace mucho tiempo tuve la idea de abrir una cafetería. En Manhattan. En Manhattan. Y hace cuatro años logramos hacerlo. Y es como una tienda colombiana. ¡Wow! He tenido la suerte de ir a Colombia muchas veces. He estado en Bogotá, Medellín. Generalmente la gente que visita la cafetería no es de Colombia. Pero a ellos realmente les gustan nuestros pasteles, el café y todo eso. Eso, así que... ¿Qué ideas tienen para este pastel? Quizás... Granos de café. Quizás podríamos poner sacos de yute con algunos granos de café cayendo de ellos. Y podríamos escribir en los sacos algo así como... Hecho en Colombia. Sería increíble hacer una cafetera como volando que esté sirviendo café en una taza. ¿Les parece? Eso suena bien. Creo que eso sería muy divertido. Me gusta. Y recuerdo que cuando fui a Colombia me dieron un sombrero que era realmente increíble. Un sombrero. Un sombrero me gusta. Y queremos muchos colores. Eso es importante. Verde, amarillo, rojo. Muchos colores. Creo que tengo algunas ideas. La verdad es que después de haber tomado este café quedé inspirado. Muy bien. Definitivamente quieren incorporar los granos de café. Tal vez podríamos hacer uno o dos sacos de café. Y quizás en uno de los sacos podríamos poner la bandera colombiana. Creo que también deberíamos tener una cafetera volando que sirva café. Eso sería algo bastante divertido. Bueno, mi idea es hacer una cafetera que parezca estar volando y que sirva café en una taza. Y con el café que se vierte podríamos cubrir nuestro soporte. Entonces pegaremos la cafetera al soporte y luego lo cubriremos para que parezca ser café vertido. Vamos a tener diferentes elementos. Al costado podría ir el sombrero que realmente encaja con la temática colombiana. Me gusta. Hagámoslo. Granos molidos. Con eso va a quedar muy fuerte. Sí, queremos un sabor fuerte. Para rellenar este pastel usaremos el café de Carlos y Lily. Y lo mezclaremos con nuestra crema de mantequilla de vainilla. La crema de café quedó deliciosa. La crema de mantequilla de café, ahora la otra capa. Con cuidado, junto con el pastel de chocolate, va a quedar como café moca. ¿Cómo te gusta el café, Buddy? Con un poco de crema. ¿Y a ti? Me gusta el negro. Perfecto. A menos que sea malo. Estamos preparando un pastel de café colombiano. Y está empezando a verse muy bien. Erin está haciendo una cafetera y una taza con los colores de la bandera colombiana. Y Liz está replicando el tradicional sombrero colombiano. Se ve bien. Es un sombrero con muchas rayas. Para darle la textura del saco al fondant, solo lo presionaré contra un saco de yute limpio y nuevo, y así la textura del saco quedará dibujado en el fondant. Muy bien. Por suerte, no importa si queda arrugado, porque es como la tela. Oh, vaya. La madera está quedando increíble. Gracias. Pongan un poco de ganache sobre los sacos. Bien. Y después pongan los granos de café. Me tomaría feliz una deliciosa taza de café colombiano ahora. ¡Aerógrafo! Oh, increíble. Ahora viene lo difícil. Atornillaré esto. Tenemos que instalar la cafetera. Espera, déjame. ¿Dónde está el atornillador? Lo necesito. Espera. ¿Dónde irá? Para que parezca que vierte café desde arriba. Bien. Introduce la taza, Ralph. Solo chocolate, nada más. ¿Para el café que cae? Sí, solo chocolate café. ¿Vas a hacerlo de color café? El café es negro. ¿O no? ¿O no? ¿Qué digo? Es café. Sí, es cierto. Sí. ¿Para ese lado? Sí. Continúa. Bien, justo ahí. ¿Estás seguro de que va a quedar firme? Porque esa cosa está un poco suelta. Espera, espérate. Cuidado, espera. Se tambalea demasiado, Buddy. Se tambalea, no sé. No está lo suficientemente firme. No, algo anda mal con esto. Miren, saquemos un poco de chocolate de aquí para levantar la taza y ver qué pasa. Eso pasa cuando intentas hacer algo extraordinario, pero ahora debemos desarmarlo y arreglarlo. Buen trabajo, jefe. No están bien atornillados, eso es todo. ¿Lo hiciste sobre el fondant? Sí, así es. Por eso fue. ¿Fue por eso? Aquí está el atornillador. Sí, pero es fácil solucionarlo. Hasta el final. Estamos listos. Bien, adelante. Ahora solo... No quise atornillarlo del todo. Bueno, pero me equivoqué. Me gusta. Se ve bien. ¿Qué opinan? Me encanta. Si este pastel no grita Colombia y café, entonces no sé lo que hace. Es muy representativo. Sí. Quedó increíble. Los colores son fabulosos. El café y la cafetera casi desafiando la gravedad. Los granos de café y la textura de los sacos hacen que se vea muy real. Buen trabajo. Quedó increíble. Nos vamos a Colombia, amigos. Medellín. Allá vamos. Adiós.